La boca no es nuevo, ahí ya traen las bolsas, ¿sabes qué dice? ¡Pero apúrate, güey! ¡Ya, ya que viene! ¡Te caíste y se bajiste! ¡No me va a quedar! ¡Va a estar, mira! ¡Aquí va a quedar! ¡Uy! ¡Mira! ¡Ahí, Gre! ¡Mira! ¡Aquí está la boca, soltala! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Venga, recétase la boca, ahí está ahí! ¡No se te ve, man! ¡No más no te dejes respirar! ¡Eh, güey! ¡No más no te pierdas! ¡Están saliendo los ojos! ¡A mí no, güey! ¡A mí no! ¡Arbitrociago! ¡Yo te apago! ¡Yo te apago aquí! ¡Arbitrociago! ¡Una senchicabista! ¡Para la vez! ¡A ver, güey! ¡Cuál de la fe! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Bajando aquí a la vez, man! ¡Ya está quebrada! ¡Ya no vale! ¡Aún se van a atacar! ¡Ya está bien! ¡No me va a quedar a cruzar, ¿no? ¡Ya no quiere nadie! ¡No se lo voy a matar! ¡Ni no sé! ¡No, pero... ¡Fuera! ¡No, no! ¡Pero está bien! ¡No, está así! ¡Marco! ¡Buena autoridad! ¡Fue la autoridad! ¡Afuera! ¡Fue la autoridad! ¡Fue la mano, pues! ¿Qué me la sirve a hacer a ti? No, pero es que está con la mano bien, tienes que hacer más. Mira, así va el piel. Mira, mira, tú me haces. ¡Fuera! ¡Tocayo! ¡Eh! ¡Eh! ¡No me la quito! ¡Viena! A ver, si le hace así, le rompe la playera. ¡Eh! ¡Fuera de todos modos! ¡Sí, fuera! ¡Ay, juntos! ¡Eh! ¡Ay, que te huelen sus manos! ¡Eh! ¡Eh, todo el tiempo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo el tiempo! Le dio sus vencimientos, las tres caídas, ¿qué fue? ¡Las tres caídas! ¡Tres caídas, güey! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¿Qué es eso que cayó? ¡Eh! ¡No la levantes! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, ay, ay! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Me estaban disfrutándole! ¡Oye! ¡Ni que te veas! ¡Trasa como yo! ¡Eh, eh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, pa' qué! ¡No va! ¡Se sale cometiendo la buena! ¡Se va a engadar, mi mujer! ¡Hoo!